bancalización convertir a un cubano en policía de sí mismo las trampas del castrismo queda claro ahora que la crisis de efectivo de estos últimos meses fue planificada otra vez la necesidad del castrismo de controlar el país se impone sobre la necesidad de hacerlo prosperar como están amigos bienvenidos a noticias importantes esperamos sus opiniones en los comentarios comenzamos durante tres años hemos estado advirtiendo sobre la intención de la dictadura de reducir la economía hacia canales electrónicos que le permitan monitorear más y mejor la vida de los cubanos y ahora acaba de comenzar la fase final de ese proyecto de bancalización largamente planificado por el régimen es vital comprender este proyecto desde su arista política pues es de las relaciones de poder y de las instituciones que éstas emergen donde en su última instancia se define la economía del país estos canales permiten operaciones más seguras más rápidas y es importante que económicamente reporten un beneficio para la población afirmó alberto quiñones vicepresidente del banco central mientras comunicaba la decisión estatal de acelerar a fondo partiendo desde el 3 de agosto la bancarización del país y el problema es que tiene razón la bancarización logra armonizar en un más efectivo control social una economía más eficiente por eso incluso un estado quebrado como el castrista puede si encuentra quien subvencione la costosísima inversión inicial encontrar atractivo moverse un sistema de pago electrónico que bien administrado se autofinancia una vez en marcha parece claro que los rusos que desde el inicio de su reconquista de cuba precisara una necesidad de adecuar el sistema bancario nacional sean los candidatos probables a financiar la nueva cadena con el que el castrismo quiere amarrar al pueblo cubano pero no solo los rusos alberto quiñones aseguró que todos los comercios que brinden bienes y servicios tienen que tener medios de pago electrónicos y actores económicos deben tener contratados los servicios de las pasarelas de pago o POS no es opcional con lo que el castrismo está forzando a los cubanos específicamente a los emigrados que mediante remesas evitan que la gente rectificó que más gente se muera de hambre sufraguen este sistema de vigilancia y se ve que el gobierno va en serio pues con el bajísimo poder adquisitivo al que han reducido la moneda nacional ese extremo que sólo permitan 5 mil pesos para operaciones menores de los actores económicos es el límite por operación bancaria diaria en efectivo para entidades un límite que impide que los negocios cubran en efectivo siquiera los gastos de papelería obligándolo así a llevar toda la operación a través del banco viéndose entonces forzados a depositar en estas grandes masas de pesos acumuladas para comprar dólares en el mercado informal como van a justificar ahora las mifimes y cuentapropistas extracciones necesarias para comprar dólares en las calles al doble del precio de un minúsculo mercado legal puesto al servicio de la asignación de divisas del estado y no del mercado para obligar más además del ridículo de un máximo diario de 5 mil pesos el viceministro del banco central advirtió que la red de cajeros sólo se podrá usar con las tarjetas asociadas a pensiones cuentas de ahorro salarios bonificaciones es decir las tarjetas asociadas a empresas no servirán para extraer efectivo teniendo que ir por caja si quieren sus 5 mil míseros pesos diarios pagando el altísimo peaje de una cola atenuante para la salud física y también psicológica donde se despilfarra algo tan preciado como el tiempo habla por sí sola la violencia y la severidad con la que el castismo impone esta bancarización cuya progresividad estará sólo determinada por la disponibilidad tecnológica que puedan ir instalando pero cuyo diseño financiero extremadamente restrictivo dejará a los cubanos en caso de ser implantado a cabalidad sin acceso al efectivo es decir sin privacidad queda claro ahora que la crisis de carencia de efectivo que hemos sufrido en los últimos meses fue planificada habría sido mucho más barato y eficiente ampliar el fondo monetario acorde a los precios actuales y futuros previstos antes de tomar el camino de la bancarización sin embargo nadie ha discutido la posibilidad de emitir billetes de 10 mil o 50 mil pesos pues el gobierno decidió al contrario reducir la liquidez y que los viejos pasen la madrugada frente a un cajero para intentar forzar así las mi pymes a soltar el efectivo que han acumulado pero como había fallado ese propósito ahora obliga a las mi pymes por ley el gobierno creó un problema la falta de efectivo para imponer una solución el dinero electrónico aunque esto inevitablemente conlleve un abrupto enfriamiento de la economía en un momento en que la miseria está en niveles máximos una vez más el castrismo pone por delante sus intereses de esa casta contra los intereses del pueblo otra vez la necesidad de controlar el país se impone sobre las necesidades de prosperar del pueblo cubano cuando se extiendan las posibles opciones que tenía el estado y se ve cuál de ellas eligió no es suspicacia sino certeza que detrás de esta bancarización aparentemente económica fiscal financiera se esconde una intencionalidad política en momentos en que aparte de miseria desde el descontento social hay desde la perspectiva castrista que modernizar el totalitarismo para mantener las cosas en su lugar ellos arriba y nosotros abajo y como nadie es más consciente que el propio castrismo de lo improbable de mantener funcionando estos sistemas en cuba y sabiendo como saben las consecuencias que traería un colapso de medios de pago y una deflación así inducida que sean capaces de jugársela por esta medida tras las honestas consecuencias de la tarea de ordenamiento habla de un gobierno asustado desesperado sin rumbo y sin otra idea que la represión esta vez convirtiendo a cada cubano en policía de sí mismo obligándolos a dejar mediante historial bancario registro de sus acciones tal nivel de desespero impotencia en el gobierno entonces debe ser esperanzador para quienes queremos no mejorar esta pesadilla sino despertar de esta larga noche siguiendo con las noticias canciller de brasil reconoce que en cuba violan los derechos humanos el ministro de relaciones exteriores de brasil mauro viera reconoció que en cuba violan los derechos humanos y que el gobierno del gigante sudamericano ha discutido sobre el tema con el régimen de la habana por supuesto que con cuba tenemos relaciones tradicionales creo que ellos van hacia una situación económica muy compleja pero nosotros incluso estamos trabajando en ello en relación a la defensa de los derechos humanos nosotros hablamos con todos sobre ellos sobre estos temas dijo el canciller brasileño al diario argentino infobae viera expreso que brasil ha mostrado también su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en países como nicaragua y venezuela y aseguró que se trata de un tema que tiene que ser discutido el funcionario expresó que brasilea se mantiene en comunicación con tres naciones para dialogar ese particular y que esas conversaciones no son nuevas sino que datan del mandato de la expresidenta Dilma Rousseff nosotros reconocemos eso es un tema que tiene que ser discutido nosotros hemos estado hablando con ello y con otros países incluso en ginebra con el consul de los derechos humanos porque nosotros estamos listos y abiertos para discutir cualquier tema que sea necesario manifestó el jefe de la diplomacia brasileña y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy por favor nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en cuba patria mis hermanos nos vemos en el siguiente informe